Para quienes integramos la Armada de México, siempre es motivo de gran satisfacción reunirnos con nuestros hermanos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Abracemos por siempre la idea de mantener intacta nuestra mayor fortaleza, la unión. Recuerden que todos somos una sola fuerza, la Gran Fuerza de México. Para los integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, es un honor poder reunirnos en esta fábrica de respaldo de equipo con ustedes, nuestros hermanos marinos, para celebrar el Día de la Armada de México a 190 años de la capitulación de ese fuego. Anhelo que las fuerzas de mar, tierra y aire, en todas nuestras acciones, naveguemos por buena mar y seamos impulsados por mejores vientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!